La maldición del huipalo Baja el bullying en el gameplay Ok, van a empezar directamente Espero que jueguen rapidito porque tengo que comer Pero bueno, con calma Cada jugador que se tome su tiempo Y si el caster tiene que morirse de hambre Se muere de hambre Van a Lilat Un campo bastante característico Para jugadores de Pikachu Vamos a ver muchos Vamos a ver muchos Quick Attack Hay Bowser en personaje muy grande Fácilmente combiado Por nuestro héroe Pikachu Pero bueno Vamos a Mois Mois Con su Con su espléndido Nick Mira, de hecho vais a verlos Ahí está Para que lo veáis Que no sé si queríais verlos Pero son chicos muy guapos Y bueno Tenemos a Bowser a 79% Pero bueno Todos agarres Pueden arreglar eso Y otro más A la muerte Oh, y esto Un backer Uy Dios Lee la air dodge Pero no consigue Comercionar a algo Y esto será Uy Dios Uy, lo mata Y lo mata Rolling Fortress Pero después de comer Y yo me voy a comer con él Y quiero comer No quiero esperar un Money Match Uy Dios Ese F Smash Que no lo mata Porque ya sabemos Que Bowser Is a thick dude Que pesa las piernas Y aguanta mucho Pero bueno Ahora mismo No me atrevería a decirte Pero Un abrazo de Bowser Podría matar A Pikachu Es posible Uy Dios Esto Y lo veremos ahora Pues no Pues a lo mejor Antes se presentaba Uy Dios Ese Dash Attack Que tenemos que What the Bueno Pues nada Ha muerto JX No me lo esperaba O sea De repente Ese Da un impacto Ay Dios Que te estoy dando A las Corea JX JX 0 Puntos chaval Por malo Ay Dios JX se cambia el mando Se cambia el mando Chavales Sabéis lo que significa eso Final Fantasy JX Incoming Veremos al chico Que todos quieran Mois Mois saca el móvil Descaradamente Para mirar el porcentaje Mirarle Bueno ya no Pero Ya mira O sea Ha tardado Tico segundos En mirar el porcentaje Cloud Lo queremos ver Lo quieres poner en la cara Lo quiero ver No se ve Pero Pero bueno Que ahí está Ahora O sea Mois Mois es un tío honrado Le dice el porcentaje A su rival Le está enseñando ahí La capturita Con el porcentaje Así que ahora Ahora JX sabrá Cuando activar su límite O no Yo lo que quiero ver Es que Yo que sé JX Ve Que vaya a ser Agarrado Tira el límite Al otro lado Para cambiar Los porcentajes Y escaparse Podría ser muy hippo Pero bueno Sacamos El señor Con la espada Cloud El mismo Y empezamos A Battlefield Cargando el límite Muy buena Para los que no jueguéis Cloud Una buena estrategia Descargar límite Porque te potencia Los movimientos Pero Pero vamos Yo creo Es un personaje En poco uso Está decayendo Así que es bueno Informar a las masas Ahí está Otro Aper Uno Uy Dios Se pone azul Se pone Ultra Instinct Se pone La doctrina egoísta Cloudidista Métela De Boken ahí Pero bueno Ahora Yo no vi el porcentaje Debía haberlo visto Pero esto será un Koopa Y No Pues creo que Solo para porcentaje Ahí está Tirando Pero ahora Uy Casi Iba a decir que ahí No entraba el Koopa Pero Pero JX Simplemente Pues No es muy bueno ¿Sabes? Por cierto Esto no es winners Esto es losers Esto es Perdedores R4 Creo R4 Voy a checarlo Lo siento Un momento Eh sí Efectivamente R4 De la bracket De perdedores Pero ¿Sabéis quién es más Perdedor Que una persona Que está en la bracket De perdedores? Alguien que perdió Pronto como yo Por tener que sacar El polla Y esto será el Koopa Pero no matará Yo es que Hice una promesa Chicos Tenía Si salía Smash En el direct Tenía que sacar El polla Todo el torneo Y no No cambié de palabra Peleé duramente Pero Pero no conseguí hacerlo Lo siento chicos Por todos mis fans Ahí fuera Pero bueno Basta de hablar sobre mí Empezamos a hablar Sobre el Koopa Que se va a comer JX Pero no No mata aún Pero bueno Ahora Diría que Se ha salido el porcentaje O algo Así que Tendría que tener Mucho cuidado De no dodgear Caídas Y pinta El SWOT Bueno Eso funciona A veces Supongo Será Será algo de clouds Solo los clouds Sabrán que eso funciona O no Yo no puedo decir Yo no soy main cloud Pero Podríamos considerar Eso una cagada Pero Aún le queda Aún le queda Uy dios Oh Vale JX Ya Abandonado Toda esperanza Y he elegido Su main Ahora Chavales Vemos el main Por fin Después de pasar Durante todos los seconds Después de pasar Por todos los seconds De JX Vemos su main Por fin Chavales Mois Mois No ha mirado el porcentaje Uy dios Se sabe el porcentaje Se sabe el porcentaje Gente Vemos el Jigglypuff Con el gorrito Dormir Que Por si no lo sabíais Es un easter egg En el juego Pero el rest Mata 100% Antes Con el gorrito En realidad Es mentira No os lo creáis Uy Le hace perfect skill Al pound Pero bueno Vemos el Fraude X Con su Con su Jiggly Oh dios Y está muerto No Pero No consigue Meter este Background Ojo Ojo Uy dios Le empezó a combar ahí Pero nada Uy dios Este smash Y esto Será un koopa Pues no Ya Ahora mismo JX Es inmortal Porque esto No matará Uy Casi Casi la caga Con el Uy dios Oh my god Dios Ese Backer Al estómago Certero Y ya Es hora Que lo veamos El ataque Definitivo De smash Mete el rest A la nada Bueno A lo mejor Alguna mosca Habrá matado ahí Pero Pero bueno Última stock De De JX Tenemos que tener En cuenta De que Que Jigglypuff Si se le rompe El escudo Muere Y Bowser Cuenta con un buen Movimiento Para romper Escudos Así que Podríamos ver Eso JX Se dejará Meter El downbeat Y veamos Un Jigglypuff Volar Uy dios Uy Esa presión De borde El edgeguard El guardia Guardia Del borde Y este Este equipa Matará Pues no Simplemente Para meter Porcentaje Oh Otro Throw Y esto Matará No Pero le manda Bastante cerca De pixel Ahora Bowser Se atreverá A salir Al escenario Un edgeguard Bueno Y esto Será Ya Uy 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 Dios Esa buena Cubierta De moizmoiz Se lo lleva 3-0 JX Combatiendo Con su Poderoso Main Jigglypuff Pero no Consigue hacerlo Al final Y me voy a comer Chavales Un saludo Y me voy a comer Y me voy a comer